¡Suscríbete al canal! A mí la gente me dice, por fin, algo de tu propio chocolate. Ah, mira. ¿En serio me lo dice la gente? Pues sí, la verdad. A ver, temas, temas, temas. Yo tengo un tema buenísimo. Y es que fui a ver el fin de semana a mi compañero Horacio Villalobos. Leta, tienen que irlo a ver al teatro. Me fue a ver un acta de Dios, gracias. Es que es Dios. Es Dios. Soy Dios. Es Dios. Soy Dios. Literal. Nada más en el teatro Xola, ¿eh? ¿Ok? Aquí soy... Antes Julio Prieto. Antes Julio Prieto. Aquí yo soy, pues, el más humilde de sus siervos. Aquí soy eso. La mía es... Tú te la cuesta. No, pero bueno, ya tengo que decir la mía. La mía es el cero ya cuenta. Ok. La mía es la muerte deja. Yo me pregunto, ¿caerá Trump? A ver. A ver, a ver. ¿Caerá Trump? Pues por eso queremos saber. En los últimos días vimos cómo ya el fiscal especial, el señor Robert Mueller III, ya fincó acusaciones oficialmente contra tres personas que pertenecían al equipo de campaña de Trump. Sí. Ni más ni menos que al que fue presidente de la campaña durante unos meses, al señor Manafort. Sí. Al segundo de él y a un oscuro personaje llamado George Papadopoulos, hijo de griegos que llegaron a Estados Unidos de Tesalónica. Que inventaron el Papa Nicolau. No, no es cierto. Y luego, ya es broma. Bueno, sigue Ruiz Gil y qué mal. Yo estoy serio y toque chista. Bueno, sigue. Entonces. Bueno, entonces, ayer Trump es muy feliz. Decía, lo que hizo Manafort y lo que acusan es de antes de que estuviera en mi campaña. Ah, pero después que le anunció ese tuit sale la acusación contra Papadopoulos, que fue un personaje que perteneció al equipo de asesores en política exterior del señor Trump. Hay fotos de reuniones con el entonces candidato Trump y el señor Papadopoulos haciendo una mesa, sentaditos varios, haciendo estrategia. Es más, el mismo Trump, cuando lo hicieron en una entrevista, ¿a quiénes tiene usted en su equipo de asesores de política exterior? No, tengo a fulano, a fulano y a George Papadopoulos, buenísimos todos. Bueno, entonces, ayer se da a conocer que George Papadopoulos, en julio pasado, le mintió a los agentes del FBI cuando le preguntaron si había tenido comunicación con los rusos, con funcionarios rusos. Sí, sí, sí. Dijo, no, no, no. Bueno, le pescaron que sí, sí, sí. Todos le dijeron, tenemos la evidencia. Dijo, bueno, sí, me declaro culpable. Pero después están saliendo correos electrónicos que decían, sería bueno que George Papadopoulos se junte con estos funcionarios, pero que no sea el que se junte con ellos DT, porque queremos que sea un perfil bajo. DT no creo que sea siglas del director técnico. No, no creo. Sino de Donald Trump. Podría ser. No creo, pero bueno, podría. Bueno, entonces ahí viene el caso. Ok. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, si se va armando un caso en donde Trump y su equipo estuvieron realmente manipulando la elección con ayuda del gobierno ruso, ¿lo podrían llevar a juicio político y remover del cargo? Tú, tú, a ver, me acuerdo cuando discutimos esto hace algunos meses, tú lo veías poco probable. Ahora me sorprende que lo veas probable. No, lo sigo viendo poco probable. Yo me pregunté si era Trump y la respuesta es no. Ahora, ¿no lo ves probable? No lo veo probable por varias cosas. ¿Por qué? Primero, en la Constitución de Estados Unidos no se define que es un delito grave. Ok. Y la fracción 4 del artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos dice que el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios nombrados por el presidente o los jueces que él designe solo pueden ser removidos mediante un juicio político y por causa de delitos graves o traición o fraude. Ok. Pero el problema es que nadie sabe que es un delito grave. Entonces, casi todos concuerdan. Pero debe estar tipificado. No, no está tipificado. El delito grave lo puso mejor que nadie, lo definió mejor que nadie el expresidente Gerald Ford. Delito grave es lo que el Congreso decida. Ahí está, bueno. Lo cual ya politiza todo. Entonces, tendrá que ver cuando el Congreso decida. No, no, pero el Congreso, para que le rompan la maceta a Trump, ¿qué se necesita? Número uno, el fiscal especial o el Departamento de Estado presenta la evidencia al Comité Judicial de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes decide si son o no válidas las evidencias. Si tienes una mayoría republicana, pues van a decir que no. Pero vamos a suponer que dicen que sí. No, sí, sí, ok. Entonces, lo que hacen es que dicen, esto es válido. Entonces, redactan lo que se llaman los artículos de la acusación. Sí. Los debaten y si los aprueban, lo mandan al Pleno de la Cámara de Representantes. Después, la Cámara de Representantes vota si cometió un delito o no cometió un delito. Si la mayoría republicana, obviamente van a votar que no cometió ningún delito. Pero supongamos que voten que sí lo cometió. Entonces, lo mandan al Senado y el Senado se erige como un gran tribunal. Sí. En donde el presidente de la Suprema Corte es el juez. Los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes ciegan y hacen la acusación. El funcionario representado ahí por sus abogados. Sí. Y el Pleno del Senado es el jurado. Si el Pleno del jurado, por una mayoría de dos terceras partes, o sea, 66 senadores, determina que es culpable, lo remueven. El problema es que ahorita hay una mayoría de republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado. Podría renunciar. ¿Para qué va a renunciar? Bueno, podría renunciar, pregunto. ¿Podría renunciar? ¿Para qué vas a renunciar? Oye, hasta tú puedes renunciar de este programa, no hay problema. Yo lo sé, pero hay muchas razones en las cuales una gente o una persona renuncia para curarse en salud. Pero alguien que piense y este señor no piensa. ¿Para qué va a renunciar? O sea, no va a renunciar. Mira, yo te cuento. ¿Quieres apostar mil a uno que no va a renunciar? No, no, no. Pero te cuento. Tres mil a uno. Tres mil a uno. A ver, todo el caso de Harvey Weinstein y todas las víctimas. No, pero no compares, estamos hablando de algo serio. Sí, pero no, es muy serio lo que está pasando. Con este señor que era muy importante, evidentemente durante 30 años cometió estos delitos. Sí, pero... ¿Por qué cae de la gracia? Porque cae del poder, no porque las víctimas hayan decidido... Horacio, estás comparando algo de un productor de cine que junto a Trump era una hormiga. Junto al poder de un presidente, Weinstein era una hormiga. Y este no es cualquier presidente. Y este no es cualquier presidente. O sea, no... Pero me estoy diciendo que puede haber un momento en el cual caiga de la gracia del poder porque hay instituciones en Estados Unidos que lo acaben votando. No va a renunciar. ¿O lo van a renunciar? Solamente un presidente en la larga historia de Estados Unidos se ha renunciado. Vamos a ver. Ok, número uno, no va a renunciar. Número dos... Es más, en este programa hemos dicho que antes de que él se fuera o él no, era más fácil que alguien se lo echara. Claro. No, no, no digas eso. O sea, lo hemos dicho en este programa. No digas eso porque si mañana ocurre algo te van a quedar... No, perdón, lo que está diciendo Lourdes es únicamente lo que ha pasado en la historia de ese país. Se han echado presidentes. Oye, la última vez fue en 62, caray. Y pasó por México, ¿eh? Hace 50 y... Sí, pero se acaban de abrir los documentos y que no estamos enterando que pasó por México. Entonces, no hay mayoría republicana. Vamos a suponer que en las elecciones del año que entra, la Cabe Representantes tuviera una mayoría demócrata. Con una mayoría simple, los demócratas podrían decir, sí cometió un delito y lo mandan al Senado. El problema es que ahorita hay 48 senadores demócratas. Para llegar a 66 están chino, ruso y japonés. Entonces... Son 12 más. Son 18 más. Bueno, 48 me dijiste. 48 a 66 son 18. Entonces, déjame terminar y no me interrumpas. Mira, no nos está dejando tiempo a ti, ya. Pues ustedes han estado interrumpiéndome. Ay, ¿qué tal? Ahora le estoy haciendo lo mismo que ustedes me han hecho. Ay, qué malo. Y además ustedes querían ilustrarse con el tema. No será removido el señor Trump. Y si alguien quiere apostar al contrario, acepto apuestas. A ver, Horacio. No, porque yo no creo. Yo no estoy ludópata, fíjate. Oye, ¿sabes qué? Están, bueno, muy contentos. Damas primero. A ver, Lourdes. ¿Me dejas hacer lo normal? No, no, Lourdes. Es que la tuya se ve muy interesante. La mía va a ser la noche. La mía es muy breve. Va a ser breve, pero ganadora. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que las festividades de Día de Muertos dejarán una derrama económica de 16.793 millones de pesos en todo el país. O sea, 17 mil millones en número redondo, ¿verdad? Lo cual quiere decir que el turismo se está activando en zonas que fueron afectadas por los sismos como Oaxaca, lo cual nos da mucho gusto. Buenísimo. Por otro lado, ¿cuál crees que es la celebridad? Vamos a hacer una nota, lo siento. Lourdes Mendoza. Oye esto, ¿la celebridad muerta que más dinero ha generado en este año? ¿Quién? Adivinen. ¿Quién? Elvis Presley. Michael Jackson. ¡Órale! Bravo, qué buena nota. Ay, qué pelado eres, en serio, ¿eh? Esas no son notas. ¿A quién le importa? Claro que es importante. ¿A quién le importa? Ay, si tú tenías un postre de la toya Jackson en tu oficina, no te hagas. ¿Quién es la toya Jackson? La hermana guapa de Michael. Mis de rea, caray. Y nunca has ido a mi oficina, no puedes inventar. A ver, Lourdes. Si he ido a tu oficina, eso sí. He ido a tu oficina. Eso sí, no mientas. No mientas por convivir. Me has invitado a tomar café y echar chisme. No tengo oficinas para empezar. Ahí está, hemos ido mil veces. Estamos viendo por convivir. Ahí está, ha visto la posada del año pasado. Exacto. A ver, anda. Que Lourdes va a ser. La mía que sí va a ser la de 8 de mañana, que es la que nos aplica a todos los que vivimos en esta gran ciudad de México. Es que, ¿qué creen? Que la Suprema Corte de Justicia decidió que su coche no cuenta con el sistema OBD, es decir, sistema de diagnóstico a bordo, que creen, ya no van a poder acceder a la calcomanía cero, luego entonces no van a poder circular todos los días. O sea, que la tecnología te discrimina. La tecnología ya te está discriminando. O sea, te discriminan por ser pobre, por no tener un coche nuevo que tenga el OBD. Es lo que determinó la Suprema Corte. No, es la computadora que trae tu coche. Lo que pasa es que ahora, con la nueva forma de verificar lo que llegas, antes metían el palito al DC. ¿Qué? No, al escape. ¿Qué hacían? Al DC, al escape. Al DC, exacto. Sí, al DC, al escape. Ahora ya lo que se hace es... Al escape, ah, mira. Que lo que tienen que hacer es compras un coche recién salido, debe de pasar la verificación, aunque hayan hecho algunas empresas fraude, y en un año o año y medio, porque solo se activa hasta X número de kilómetros después. No, pero no tiene la noticia tuya de cómo la Suprema Corte cambió su veredicto de... Pero además discrimina contra la gente que no tiene el dinero para tener un coche nuevo o de reciente modelo que tenga este equipo. Pues yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo verificas si no tiene tu coche computadora? Pues lo verificas a la antigüita, metiendo el palito por atrás, como dijo... Yo no estoy de acuerdo con esto, con esto es que se va a... la calidad del aire va a mejorar enormemente. Lo que pasa es que Rubén quiere quedar bien para cuando la demanden fuerte en la Suprema Corte la consienta. Pero ¿por qué lo van a demandar? O sea, Ruiz Gili su deseo, precioso. ¿Cómo lo ven? Pero lo que es un hecho es que hoy en día, si no tienes el sistema este, no vas a poder accesar a cero. O sea, si no eres rico de recursos y no tienes el sistema, te friegas. Pero no, no es de rico. Él lo está diciendo. Tienes cualquier coche, no importa lo que cueste. El sistema de modelos antiguos no lo tiene, no tienen esa tecnología. Pero bueno, hoy en día necesitas con la contaminación que existe en este país y en esta ciudad en particular... Y lástima que ya no se puede recurrir más allá de la Suprema Corte justicia que siempre de repente ha hecho... O sea... Entonces... Esta Suprema Corte aprobó, la Suprema Corte de este país, que te cobren y te des sobreintereses. Lo que en otros países es un delito. Lo que es un hecho es que me llevé yo a la de ocho porque es la que nos importa a todos los mexicanos que vivimos en esta gran ciudad de México. Sí, porque la suya nos dejaste en las mismas, fíjate. ¿Y la tuya? La tuya es para tu programa de radio, no es para este programa. La tuya estuvo preciosa y a la gente le dio color, color de Día de Muertos. Sí, muy bien. Feliz Halloween. Exacto. Ya nos vamos. Exacto. Feliz... Yo te deseo feliz Día de Muertos. Adiós. ¿Qué dijo? Nos dijo feliz Día de Muertos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!